Buenos días, estamos aquí en el programa de cambio en el debate y vamos a tratar el tema de los errores en los libros de texto. Tenemos como invitada a la profesora Nereida Campos Vázquez, ella ejerce su labor docente en la escuela de hermanos Flores Magón, que se encuentra en la escuela Lucio Cabañas, en una de las goteras de la ciudad donde las condiciones de la gente son sumamente precarias. Tengo entendido que ahí abajito otra colonia que está mucho peor, pero bueno. Nereida, ¿qué nos puedes platicar de lo que los errores, 117 errores que dicen que manejan los textos que ahora los niños van a utilizar durante este año de activo? Bueno, buenos días, gracias por la invitación y justamente lo que vamos a compartir con ustedes es la experiencia como docente frente a grupo en una área, en una comunidad, en una colonia que, como ya lo mencionaba al principio, es de condiciones difíciles económicas y sociales. Y aunque aún no tenemos los libros con nosotros, estos que han sido detectados, estos errores ortográficos, sí tenemos la experiencia de los libros de texto gratuitos con los cuales trabajamos el año anterior y que aunque no se hizo demasiado del conocimiento de la opinión pública, sí había algunos errores de tipo ortográfico y sí había también errores de tipo conceptual. Hoy creo que vienen en condiciones peores todavía que el año pasado. Yo creo que aquí lo importante sería comentar que si el equipo que diseña todo este trabajo que va reflejado en los libros de texto gratuito son de los equipos que tienen más conocimiento, que son interdisciplinarios, que tienen muchas condiciones que les permiten dedicarse a este trabajo y aún así tienen errores ortográficos, pues me parece que es grave esta situación porque los diseñadores de las políticas educativas quieren hacer creer que el maestro es el culpable de la mala, y lo pongo entre comillas, la mala educación o la mala calidad educativa. Entonces, creo que esto es un factor o es una evidencia de que si la educación está mal en el país, pues es una responsabilidad compartida de todos, a lo mejor de los padres de familia, hay una parte que corresponde revisar a los docentes también, pero también entonces hay políticas educativas y estrategias de diseño de lo que son los libros de texto que también tienen este tipo de fallas. El niño vive en dos contextos, ¿no? El de la escuela y el de, pues, con sus papás calle, ¿no? Así es. Y ahora cada vez menos calle porque están encerrados, porque es muy peligrosa la calle. Hasta ahora la calle, ya que antes era una vía pública segura. Bueno, se habla de 117 errores y también habla de los errores conceptuales. Yo lo que platicamos previamente, quisiera tratar, es qué elementos tendrían los niños para poder detectar, o los maestros, para poder detectar algunos de estos errores. O sea, ¿cómo los pudieran ser utilizados para bien? Ya sea el error. Así es. Es irremediable. Ahora, ¿cómo se pudieran ser utilizados estos errores para despertar, tanto en el maestro como en el alumno, pues, un pensamiento crítico? Que creo que de lo que se trata, ¿no? Así es. Efectivamente, los libros yo creo que ya están en nuestras escuelas entre la semana que entra o los próximos 15 días. Y me parece que es un reto importante para los profesores ahora. En primer lugar, detectarlos nosotros, ¿no? Que no nos encontremos, o que ni siquiera nosotros seamos capaces de ver o visualizar, a pesar de que venga una fe de rata, si es que nos las van a enviar, cuáles son esos errores ortográficos. Y me parece que es un pretexto perfecto para trabajar con el niño en la parte de la autocrítica o de la crítica que se tiene que hacer a lo establecido. Muchos de nosotros crecimos con la idea de que lo que decían los libros era la verdad absoluta, ¿no? Y además, en un momento en que la información no era tan abundante, por decirlo de alguna forma, en esa época los medios de comunicación y las tecnologías de la información han crecido tanto que hoy la información es excesiva, ¿no? Y que ya, bueno, también los métodos de enseñanza van cambiando en ese sentido. Entonces, los errores que contengan los libros de texto deben ser un reto para nosotros como docentes y poder crear en el niño su sentido de reflexión crítica para poder detectarlos y para poder cuestionar justamente el trabajo que hacen en otras partes, en este caso los diseñadores de los libros, y poder superar estas fallas, ¿no? Que nos sirva como pretexto. Tú platicabas de que los libros de texto antes traían mucha información y hoy remiten mucha información a lo que es las páginas electrónicas, ¿no? Entonces, podríamos tocar dos asuntos. Uno, el de la reforma educativa, que bueno, ya la prueba enlace, ya el propio Estado, gobierno, se dijo, no funciona. O sea, quiere decir que todo lo que se había hecho previamente no funcionó durante mucho rato. Eso es uno. Y la otra, ¿cómo pudiéramos utilizar esto para sacar mejores alumnos? En el medio o en el contexto en el que yo trabajo, el libro de texto se convierte en la única fuente bibliográfica de los hogares, que eso me parece un elemento interesante. La información, el trabajo conceptual de los libros, no estoy hablando ni siquiera de los de la reforma pasada, sino anteriores, pero bueno, incluyamos todavía los de la reforma pasada, tenían más información que le permitía, le permitía no solamente al niño, que fuera verdaderamente un auxiliar en el aprendizaje, sino además a la familia. Podían ser libros de consulta familiares que servían inclusive para otros grados, eran referentes importantes, referentes bibliográficos importantes, considerando que ese es el único libro que llega a una familia de la colonia Lucio Cabañas. Ahora, los libros con los que se ha estado trabajando son libros con poca información. Creo que se tergiversa alguna información, sobre todo aquella que tiene que ver con el área humanística o social. Y me parece que el hecho de que en cada momento nos remitan a páginas de internet es una burla para muchos de los niños, no solo porque no poseen una computadora, no tienen posibilidades de pagar internet, pero además ni siquiera tienen el dinero para acudir a un lugar, estos llamados de café internet, donde puedan estar una hora, media hora, consultando la información a las que les remitió el libro. Entonces, el libro prácticamente se convierte en un documento que ya no les aporta nada, ni les ayuda, más bien lo sume en una brecha todavía mayor, de mayor desigualdad. Una frustración mucho más grande. Así es. Sí, eso es evidente, ¿no? En colonias o comunidades, hablamos de que regresan 29 millones de niños o 30 millones de niños ahora, el próximo lunes, y estamos hablando que el 50% tienen algún grado de pobreza. Así es. Entonces, si hay un grado de pobreza, pues la van a usar para comer, no van a usar para comprar un libro, o etcétera. Entonces, yo creo que ahí es un elemento que habría que tener en consideración por parte de la autoridad, y pues también por parte de los maestros, porque los maestros son los que van a trabajar con los niños que van sin desayunar, con padres desintegrados, en fin. Sí, ese dato sobre la pobreza, bueno, hace un poco tiempo Coneval acaba de dar las cifras de los pobres en México, entonces creo que ese simplemente es un punto de referencia en el diseño de las políticas educativas y concretamente en el trabajo con los libros de texto, que debería tenerse en cuenta a la hora de diseñar estos materiales y decir que no se convierten en una herramienta útil, sino más bien es una herramienta que en muchos de estos contextos de pobreza resulta totalmente inútil. Bueno, mi punto de vista, hace unos días hubo una noticia en la prensa, concretamente yo lo leí en cambio, donde decían los democráticos no usarán los libros de texto, o sea, es una declaración, me imagino, de alguien de la estructura, de la cúpula de la estructura que opinó eso, o a lo mejor del comité ejecutivo, o yo no sé, alguien dijo eso. ¿Cómo ves eso en la ley? Bueno, concretamente creo que uno tiene que conocer lo bueno y lo malo, y para poder criticar un artículo, un libro, pues hay que leerlo, hay que conocerlo, y hay que saber de qué se trata. Yo creo que no, a los profes no nos hace mal trabajar con ellos y rescatar lo que se pueda rescatar, si es que hay algo que rescatar, pero además también ser ingeniosos y creativos a la hora de usarlo. Yo creo que también depende el uso que le des, justo como comentábamos, pues sí, este es el libro al que tenemos acceso, el que es gratuito, a lo mejor tampoco puedes comprar uno, porque eso es real, o sea, los niños no pueden comprar un libro diferente, el libro que llevamos es eso, a lo mejor en otras condiciones socioeconómicas o en otros contextos sí, eso es posible, y que también habría que preguntarse, habría que preguntarse qué se puede hacer en eso, pero de acuerdo a la experiencia que tengo en el medio donde estamos trabajando, pues eso no es posible, es gravoso pedirles un libro extra a los padres de familia, pero yo creo que podemos utilizar este libro con el fin educativo desde el punto de vista de los democráticos para ser niños críticos y reflexivos. Yo estaría pensando esto como la experiencia pues que se tiene en lo que, o se tuvo en lo que fue el socialismo real, de los países del oriente, o sea que del oriente europeo, Polonia, Rumanía, Checo, Eslovaquia, Rusia, Alemania democrática, etcétera, etcétera, Hungría, esos países tienen prácticamente una cortina de información, entonces la gente la formaban pues con una información muy estrecha, entonces cuando llega y se abre un poco esto, conocen algo diferente, se deslumbran y los hacen echar a la basura, pues muchas de las, las mamás se quejan fundamentalmente de aquellos países donde decían antes tenemos escuela para nuestros hijos, salud para nuestros hijos, empleo durante toda la vida, dice, y hoy tenemos que andar buscando todo eso, pero prefieren cambiar eso por unos Levi's o unos Nike o algo así, un coche quizá, y entonces no tener el otro parámetro los hizo deslumbrarse lo que nos hicieron dicen que nos hicieron los conquistadores, es con cuentas de vidrio, nos compraron con cuentas de vidrio, entonces eso yo creo que es un problema que implicaría el utilizar única y exclusivamente a crítica, a críticamente cualquier texto, o sea, podemos ver una película de los Almada y decir como que vemos bien o que vemos mal, así es, y eso no sería pernicioso verlo, porque simplemente si uno, o una telenovela, decir, vamos a ver, cómo ves, te gusta ver que tu familia fuera así, etcétera. Claro, claro, o sea, ver un solo lado de las cosas, cualquiera que ésta sea, siempre lo deja uno limitado y si de antemano la parte democrática del magisterio tiene una visión encontrada con las políticas educativas del gobierno, me parece que habrá que conocerlos, que habrá que revisarlos, que habrá que detectar los errores que existen, insisto, y potencializar el uso de esos libros, porque yo creo que va a consistir ahí, la clave va a estar en el uso que le demos a esos libros para crear niños que aprendan a cuestionar, a cuestionar lo que está escrito en un libro que ya no es el único referente de verdad absoluta, o no hay verdades absolutas, pero menos en nuestros tiempos, y yo creo que esa es una oportunidad para nosotros como profesores poder darles ese buen uso para poder hacer niños y jóvenes más críticos del orden establecido inclusive. Sí, bueno, creo que yo te decía hace un momento que creo que el conocimiento que se nos maneja en las universidades y centros de investigación desde mi punto de vista anda bastante torcido porque el mundo cada vez está peor, o sea, agua, río, aire, discriminación, desintegración, drogadicción, desempleo, pobreza, desigualdad, o sea, un montón de cosas no han mejorado, entonces quiere decir que el camino que nos han dicho que dicen que saben es el bueno, pues como que no está tan bueno porque a lo mejor es muy bueno para unos cuantos, pero muy malo para nosotros, entonces, como trasladando eso a lo que hicieron poner como decías tú hace un momento a la OCDE de los foros enlace que hubo de 10 días, tengo entendido que hubo en diferentes partes, se hicieron reuniones de profesores, investigadores y gente del Estado, que hoy se entrega creo que el resultado de esos foros o la determinación que toma el gobierno, ¿cómo ves tú este asunto? Hoy se toma esa determinación. Bueno, sí, entiendo que son los foros que sacó la coordinadora bajo la presión o la fuerza de presión que ejerció con el gobierno federal, yo tuve la oportunidad de estar en el que se realizó aquí en Morelia, que por cierto creo que fue con el que se da inicio y bueno, finalmente terminan en el Distrito Federal en el mes pasado, en el mes de julio y me parece que sí es una oportunidad pero me parece que fue tardía, estos foros tuvieron que haber sido en otro momento, no forzados por la presión, sino que debieron haber permitido que los profes que estamos ahorita frente a Aula tuviéramos mayor participación, exponiendo nuestras problemáticas para tener la posibilidad de que lo que resultara de todo esto pudiera ser verdaderamente ayudar a resolver la problemática educativa que tenemos en muchos espacios y en muchos lugares. Los foros fundamentalmente trabajaron lo que es la reforma educativa, pero dentro de la reforma educativa algo que ha estado sonando tanto por parte del gobierno federal como preocupación por parte de los docentes es la cuestión de la evaluación. En ese sentido entiendo que hubo bastantes ponencias o opiniones con respecto a que la evaluación no tiene que ser homogénea, pues, los contextos son diversos, estamos en un país multicultural, donde aún tenemos esa riqueza de las lenguas indígenas y que esa característica en sí misma nos hace totalmente diferentes y por tanto también muy enriquecidos. Yo creo que la preocupación de la evaluación que existe es una preocupación en términos laborales, pero también en términos más allá no solo laborales sino sociales, educativos, sin tener, sin que enlace nos haya servido para justamente calificar la realidad educativa que tenemos, lo que acabas de mencionar, si las cosas estuvieran funcionando seríamos otro tipo de sociedad más conscientes de nuestro medio ambiente y de nuestro medio social. Entonces, dudo mucho y esta es una apreciación personal, que el gobierno vaya a hacer algún cambio, a retomar la opinión que surge de estos foros y que vaya justamente a tomar en cuenta esas opiniones y que se vean reflejadas en algún documento si quizás este año no fue posible para el próximo año. ¿Por qué? Porque pues la OCDE ya tiene muy claro qué es lo que necesita México y en ese sentido pues lo que digan los profes, la población, los académicos, creo que va a quedar muy de lado. Eso es lo que yo creo, pero solamente una creencia, ojalá que me equivoque reforma energética, reforma Pemex, reforma, pues todo viene dictado desde allá, entonces, pues mientras estemos tan dispersos, van a ser lo que, y no solamente en este país, en el mundo entero están haciendo esto. ¿Cuál sería tu reto con estos libros? ¿Cómo trabajar estos libros con los que vienen? O sea, con todos estos conceptuales y ortográficos, ¿cómo los trabajar con tus alumnos? Dicen que nos quedan ya, casi se nos acabó el tiempo. Bueno, reitero, o sea, creo que es un reto, hay que revisarlos en primer lugar, nosotros como profes, no son los mismos que vienen del año pasado, hay que checar la parte ortográfica, sí, que puede ser preocupante, pero más preocupante todavía puede ser la parte conceptual y habrá que ver de qué estrategias educativas se hace uno para poder tener el libro, sí, pero poder tener también otra información de otra índole, periódicos, libros que a veces uno como profesor también tiene, o de qué manera colectiva con otros compañeros te hace ese trabajo para pues darles un uso, insisto, que sirva, que sirva para poner de manifiesto ahí el error. Entonces, la idea es buscar que los niños sean críticos, usar los textos en ese sentido y pues el reto es muy grande, cambiar a este país con todas esas desigualdades y estas cosas es un reto muy muy grande y que en gran parte es como decías tú hace un momento los papás y los maestros. Sí, los tres porque también ahí metemos a la parte del gobierno. La televisión es el uso de nosotros. Bueno, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por la invitación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!